Mira, si estás posponiendo algo, obviamente estás haciendo algo que no quieres hacer. Si hay algo que realmente quieres hacer, ¿lo pospones o lo antepones? ¿Hola? ¿Has visto a alguien que está esperando con ansias, a alguien que quiere ver? Solo 10 minutos. En esos 10 minutos mirará el reloj 25 veces. ¿Por qué? Quieren anteponer eso. Tú estás haciendo algo que no quieres hacer, así que lo quieres posponer. Pregunto, ¿por qué demonios haces algo que no quieres hacer? No, porque si hago esto, conseguiré eso, conseguiré aquello. No se trata de eso. No hay nada que conseguir en esta vida. Realmente no hay nada que conseguir en esta vida. O viviste esta vida de manera profunda e intensa, o no lo hiciste. ¿Qué conseguirás al final? Si alguien muere en la Universidad de Agricultura, ¿lo entierran o lo queman? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la tradición? El entierro es bueno para la agricultura porque los seres humanos son un buen abono. Así que al final, ¿qué nos ocurrirá a ti y a mí? ¿Nos enterrarán o nos quemarán? Eso es todo lo que ocurrirá al final. ¿Crees que ocurrirá otra cosa? ¿Te darán un premio? Nada ocurrirá al final. Lo único es el proceso de la vida. ¿Qué tan maravillosamente viviste? Eso es todo lo que hay. Así que, si estás haciendo algo realmente maravilloso, ¿quieres anteponerlo o posponerlo? Solo anteponerlo. Entonces debes encontrar qué es lo que realmente quieres hacer. Si encuentras esa cosa, siempre antepondrás todo. No lo pospondrás. ¡Suscríbete al canal!